Los amigos de San Pablo y Aganiza nos extendieron una invitación para unirnos a ellos en un evento que otro que organizaron para el sábado de gloria. Amigos de diferentes pueblos como Albarradas, Sector Cajonos, Sogocho y Villa Alta, se congregaron para participar en esta celebración especial. El lugar elegido para este encuentro fue los bañales del pueblo, los cuales son una atracción popular durante la temporada de calor y están abiertos para los pueblos cercanos. Sin embargo, este año la ocasión tenía un matiz particularmente emocionante. Fuimos invitados a presenciar un jaripeo ranchero, una tradición profundamente arraigada en la cultura zapoteca. A medida que la gente llegaba, tanto familias como amigos empezaron a disfrutar de las refrescantes albercas. Con el transcurso de la tarde, la anticipación crecía a medida que se acercaba el momento del jaripeo con los toros de Aganiza. La emoción del ambiente era palpable cuando finalmente dio comienzo el jaripeo. Los bravos toros de Aganiza desafiaban a los valientes jinetes y la multitud vibraba con cada giro y cada embestida. Pero la diversión no se detuvo ahí. En medio de la efervescencia se organizó un juego de sube y baja, una actividad que resultaba novedosa para muchos de nosotros en esta región de la Sierra Juárez de Oaxaca. Así transcurrió nuestra emocionante experiencia en el sábado de gloria. Espero que disfruten del video. Bueno amigos, ya llegamos aquí en San Pablo de Aganiza, en las albercas. Ya hay mucha gente. Ya para que vean. Ya hay mucha gente. Así es que anímense amigos. Y ya más al ratito empieza lo que es el jaripeo. El jaripeo tradicional, el jaripeo ranchero. De ahí hay seguridad. No se preocupen de eso. Chequen nada más. ¡Saludos! Ya llegaron los amigos de Vialta, de La Cheriua. Ahorita vienen en camino los amigos de San Pedro, de San Miguel, de San Mateo, de Villa Hidalgo y Alala. Aquí venden tejate, pozontle, agua fresca. Todo lo que gusten. Saludamos al niño de la sierra que de igual ya está transmitiendo en vivo. ¿Qué tal amigo? ¿Ya está listo? Ya estamos listos mi compa. Fíjate, ya estamos haciendo una pequeña transmisión como para mostrarle a la gente, como para hacerles una pequeña mostración a todos los paisanos que nos ven en diferentes lugares. Porque hay que tener presente hoy en la actualidad muchos paisanos radican en los Estados Unidos. Muchos paisanos radican en diferentes puntos de la República Mexicana. Y así celebramos el sábado de gloria aquí en su pueblo, San Pablo y Aganiza. Sal, gracias amigos. Gracias amigo niño de la sierra. Aquí esperamos a todos los amigos de aquí de la región. ¿Se va a poner bueno o no? Se va a poner buenísimo. Claro que se va a poner buenísimo. Ya están llegando los toros. Ya los amigos de la Policía Municipal ya están muy al pendiente también por aquí con nosotros. A toda la gente que alcanzamos a saludar. Muchísimas gracias. Lo más para que vea de quién me agarró. Velasco Productions. Ahí está compadre. Es mi gran amigo que este próximo 14 de septiembre, no, 14 de mayo. Estaremos ahí en Conchocó, Mije. Saludos. Bueno amigos, aquí los esperamos y pues quiero mandar los saludos cordiales para el amigo Abel Andrés que radica ahí en Colorado. No, 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 no. Ya, qué tal raza, ya estamos aquí, ya, estamos echando unos clavados, aunque no muy bien, pero ahí, ahí este, hacemos todo lo posible para... Gracias por ver el video. 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 Este evento va a estar transmitido en vivo y a todo color a través de la cámara. Gracias por ver el video. 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 Y todo lo veo. Gracias por ver el video. 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 Bien, dicen que solamente la sierra es bella, la sierra es linda La sierra es maravillosa, cuidado, ahí está el primer quite Qué bonito, más extraordinario, cuidado, mi buen amigo, cuidado Cuidado, mayonesa, no me equivoco, esa mayonesa Le dieron un pequeño llegue, le dieron un pequeño llegue, cuidado Vamos a provocar ese toro, vamos a sacarle pujanza, vamos a sacarle fuerza Vamos a sacarle toda la espina que lleva dentro Llámelo, 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 a ver quién es el valiente que se mete A ver quién es el valiente que se mete, quién dice yo Ay, este es el flaco, cuidado, chaparrito ¿De qué te vas a disfrazar el día de mañana, mijo? Llámelo, llámelo, llámelo Cuidado arriba, cuidado abajo El peligro sigue latente, el peligro sigue sabroso Y agarró manito y le agarró sabroso En el lomo a ver este toro, ahí tenemos este gran jiretón Cuidado, mi amigo, cuidado, mi amigo, cuidado, mi amigo Cuidado, mi amigo Cuando nos indique, va a caer lazo Cuando nos indique, va a caer lazo Mientras tanto, hay que provocarlo Mientras tanto, hay que molestarlo, mis grandes amigos nuestros Métale, métele, power Llámelo de ese lado, llámelo de ese lado Llámelo, llámelo, llámelo Cuidado, rapidito, cuidado Señoras y señores, un coro bastante rápido Al momento de que encuentra con quien canta Al momento de que encuentra con alguien con quien pelear El coro se vuelve agresivo Vamos a ver, señoras y señores Cuando nos indique, cuidado, mayonesa Un hombre, el chaparrito Un muchacho de corta edad Que ya se está metiendo automáticamente Cuando nos indique, le echamos lazo Cuando nos indique, le echamos lazo Señoras y señores Mientras tanto, síganlo llamando Síganlo provocando Venga, venga, venga Llámelo, llámelo, llámelo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, viene la siguiente vuelta Viene la siguiente vuelta Viene la siguiente vuelta ¿Quién es el siguiente valiente? ¿Quién es el siguiente valiente? ¿Quién es el siguiente torero? Siguiente campotero que se mete en la acción Cuidado, muchachos Cuidado, cuidado, cuidado Cuántas cámaras no nos acompañan En esta tarde impresionante En esta tarde espectacular Viene la mayonesa Viene la mayonesa El hombre que está haciendo Automáticamente Automáticamente Cuando los amigos digan lazo Es cuando vamos a ver darle lazo No le ven a otro No le saquen, que le saquen la jugada Sáquenlo, sáquenlo Cuidado, muchachos Cuidado, que te resbalas, pelado Llévaselo, llévaselo Llévaselo, llévaselo Llévaselo, chingado Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Mírenlo Vaya agresividad a ese toro Vaya agresividad Un toro muy certero Un toro muy seguro Al momento de agarrar con trincante Viene la mayonesa Un hombre que le está provocando Un hombre que le está haciendo La vida imposible a ese toro Un hombre que está molestando De menos a más Ese gran torazo Vamos a ver Se encontró con la gorra Se encontró con la gorra El toro quiere pelea El toro quiere jugada A toda la plebada Para estar de ese lado A mi buen amigo Bartolo Para ver que está llegando Que viene Echale el lazo Están pidiendo el lazo Echale el lazo Vamos a asegurar ese lazo Cabecero Señoras y señores Echenle al toro Del güey que está arriba Venga chica Venga ven Venga lazo Venga lazo Señor señora Usted ¿Qué dice? Usted ¿Qué dice? ¿Qué calcula? Viene la bajada Viene la bajada De ese gran fiel Y fíjate el aplauso Para los amigos De la banda Filarmónica Oiga ¿Por qué no le aplaudan El chingajo? Echale un aplauso A los amigos De la banda Que barbaridad De veras Saludamos también A mi buen amigo Remax Está calientito el arío Está calientito el arío Bueno sale vale Saludamos a los amigos Allá de la Chihuahua Ahí de ese lado Tenemos un gran amigo El médico veterinario Hernán Cortés Nuestro gran amigazo Uno de los grandes amigos Que hemos hecho Por esa zona Por esa región Región de Vialta Saludamos a los amigos Allá de Yatzona Saludamos también A los amigos Allá de Santo Domingo Saludamos a los amigos De Camoclán Saludamos a los amigos Allá de De esa zona De Pontepec Villa de Morelos A los amigos Allá de San Andrés A los amigos Allá de Yaté A la gente Que hoy nos acompaña Música Beso Viene todo lo bravísimo La gente que está pegadito el arío Se viene Comanche Viene Comanche Cuidado Comanche Cuidado Comanche Cuidado Comanche Cuidado Córrele Échale un aplauso A su paisano Oiga ¿Por qué no le aplauden? Échale un aplauso Bárbaro, bárbaro, bárbaro Viene el siguiente chaparrito Viene el hamster Viene el hamster Señor ingeniero Tantito para arriba Mi hermano Si se puede Tantito para arriba Por allá El micrófono sur Si se puede Mi hermano Gracias señor ingeniero Tantito para arriba Si se puede Por favor Eso sale vale Señor ingeniero Si se puede Para arriba Tantito el micrófono sur Ok Sale Dos 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 Súbele otro poquitito Señor ingeniero Gracias Gracias mi hermano Ahí está Ahí está Ahora sí Déjamelo Ahí déjamelo Ahí déjamelo Ahí déjamelo Viene 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 Muchachos Sáquenle la jugada Sáquenle la potencia Este gran palazo Rancho San Pablo Sí señor Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Pero Al momento De que encuentra Contricante Se suelta bonito Se suelta bonito Ese gran palazo La bravura Ni se compra Ni se vende Se lleva en la sangre Vamos a ver Llámenlo por favor Llámenlo Sáquenle de ese lado Viene el amigo De Santa Cata Viene el amigo De Santa Cata El hombre Que le va a molestar El hombre Va a sacar la jugada Viene el amigo De Solaga Ginete viene De San Andrés Solaga Es ginete De San Andrés Solaga Sí señores Llámenlo 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 Vamos a provocarlo Vamos a provocarlo Vamos a provocar Ese todo Es el Brincos Diera Sí señor Cuidado 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 amigo Cuidado amigo Cuidado amigo Cuidado amigo Ahí está saliendo La siguiente jugada La jugada Número 4 Si no me equivoco Esa es la jugada Número 4 Ese es el toro Número 4 Sin temor a equivocarme Cuidado Mi buen amigo Ahí está Se los está llevando Se los trae Un bonito Cerro Se le gote Arriba y abajo El peligro Arriba y abajo El peligro Señor Y señores Los amigos Capoteros Están siendo Vencidos Dominados Por este sol Tan intenso Por este calor Tan intenso Ahí está La otra salida La otra vuelta El abanico Le saca bonito La gente Le aplaude Echen un aplauso Este gran amigoso Oiga ¿Por qué no le aplauden? Caramba Métense en su papel Público Métense en su papel Agarren fuerza Agarren Agarren empujanza Agarren poderío Porque este jaripeo Va para largo Este jaripeo Va para largo Mi grandes amigos Nuestros Comanche Comanche Voló un poco antes Y no iba a ser Alcanzado Por este gran Ejemplar Brincos Lieras De Rancho San Pablo Cuando el amigo Indique Es cuando vamos Echarle lazo Es cuando vamos Echarle lazo Señoras y señores Ahí está el amigo De Santa Cata Todavía no se vence Todavía no se da Por vencido Ese amigo De Santa Caterina Lo agarramos Y no me echo Poco Parece que con mucha agua El pecho Como que se me revienta Ahí está la salida Ahí está la jugada Arriba y abajo Arriba y abajo Méticos Amigos Eres es el satanás Muchachos Siempre la presencia De un vejete Siempre la presencia De un vejete No hay nada Ya no hay nada El todo está totalmente convencido El todo está totalmente convencido Empezó bien la jugada Empezó bien el espectáculo Está muy pesado Ese jilete Tenemos los cuidados Por favor Ya que se baje el jilete Ya que se baje el jilete Por favor Arriba y su fuerte aplauso ¡Listo! ¡Listo! ¡Se escucha el grito de guerra! ¡Se escucha el grito de batalla! ¡Viene Satanás! ¡Viene la mayoreza! ¡Viene la mayoreza! ¿Y Max? ¿Para qué le pones Satanás? Es lo mismo ¡Ahí güey! ¡Váganse! ¡Adelante caminante! ¡Que no hay camino! ¡El camino se hace al andar! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Le mete la mano! ¡Le mete a la diestra! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Se lo van a soltar! ¡Se lo van a soltar! ¡Un toro preto sabache! ¡Choparrito contra choparrito! ¡Mayonesa está arriba! ¡Mayonesa está abajo! ¡Lo soltaron bonito! ¡Ahí está la salida! ¡Un toro bravísimo! ¡Un toro super bravo! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Cuidado Comanche! ¡El derracho el cementerio! ¡En el derracho el cementerio! ¡Señoras y señores! ¡No! ¡Ya sí quería volar el Satanás! ¡Quería volar! ¡Quería volar! ¡Quería volar! ¡No más que le faltó alas! ¡Llámelo! 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 ¡Un toro criollo! ¡Un toro de esta zona! ¡Un toro de estas regiones! ¡Y llamado el Satanás! ¡De Rancho el cementerio! ¡Cuidado Comanche! ¡Por poquito y te pesca mi hermano! ¡Y cómo se griten y agarizan! ¡Riájate lo bonito! ¡Riájate lo bonito! ¡Pelado! ¡Y este toro criollo toro! ¡Hay mucha resistencia! ¡Toro de esta región! ¡Toro de esta zona! ¡Viene de las corraletas de rancho del cementerio! ¡Estos hombres valientes le siguen sacando la jugada! ¡Le jueguen, le jueguen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado mis grandes amigos! ¡Ahí está! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Espectacular! ¡No le quiten la fuerza! ¡No le quiten la jugada! ¡La respiración! ¡Ese gran parazo! ¡Berracho el cementerio! ¡Y amado el Satanás! ¡Mi grandes amigos nuestros! ¡Así le responde! ¡Así le juega castigando el ejemplar ese amigo de la mayonesa que está arriba! ¡Pellizca la panza del toro! ¡Pellizca la panza del ejemplar! ¡Con tal de sacarle toda la potencia, el poderío, la fuerza, la jugada! ¡Señoras y señores! ¡Unos minutos, unos segundos! ¡Y va a caer la azo! ¡Unos segundos y va a caer la azo! ¡Asegúrenlo mis grandes amigos nuestros! ¡La mayonesa haciéndole la subida! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Y venga la azo! ¡Venga el plazo cabeceo! ¡Venga el plazo cabeceo! ¡Venga la azo! ¡Venga la azo! ¡Ahí está el bueno! ¡Ahí está el bueno! ¡Ahí está el buen lugares! ¡Si no me equivoco, Comanche, parece que es la tanga, ¿verdad? ¿Si está bien? ¡Si está bien, sale! ¡Ahí está bien! ¡Viene la tanga, la monta, viene la tanga, la jugada! ¡Usted saque su conclusión! ¿Será melón, será sandía? ¿O será la vieja del otro día? ¡Acomódenlo bonito, muchachos de la banda! ¡Váñeme soltando un jarabe bonito de esta zona, de esta región! ¡Acomódenlo bonito de esta zona, porque la gente es tan nervioso! ¡Y yo también! ¡Marca el heteronero que salió en la jugada! ¡Cristo arriba y abajo el carnicero! ¡Así se lo está llevando! ¡La tanga arriba, la tanga le pelea! ¡La lucha, vaya! ¡Le metió cintura! ¡Es el de la perra cintura, señores! ¡Vaya, qué marido, viene el Comanche! ¡Viene el Comanche, viene el Comanche! ¡Señoras y señores, amigos nuestros! ¡Viene el de Santa Cata, viene el amigo de la Santa Cata! ¡Saludamos a todos los grandes amigos allá de Santa Catarina, las ruedas! ¡Les enviamos un correal saludo! ¡Viene, ese es el carnicero! ¡Ese es el carnicero, señoras y señores! ¡Es un coro que busca el arillo de recontrarío! ¡Un quinete que le mete cintura, le mete buena monta, buena jugada! ¡Cuidado a los amigos que están pegaditos al arillo! ¡Despeguese tantito porque el carnicero viene con todo! ¡Señoras y señores, así se vive en el del jaripeo! ¡El jaripeo de Sábado de Gloria! ¡El jaripeo de Sábado de Gloria! ¡Tríncamelo para allá, compadre! ¡Tríncamelo, tríncamelo, tríncamelo! ¡Raya, qué bárbaro! ¡Y ahí se bajó el jinete! ¡Y échale un aplauso! ¡Mírenos! 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 ¡Pasos! ¡Agárate! ¡Venga el higirete! Me parece que ya que el higirete está preparando las células y celulares y estamos deslocando una pieza superverente, espectacular ahí nos vemos la banda alegría de la diseña ¡Bien! ¡Qué bonitos y muy bien! ¡Bien! 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 ¿Dónde está el aplauso? ¡Regálame el aplauso, mi grande! ¡Vaya temazo! ¡Vaya pieza musical que nos acaba de regalar la banda filarmónica, alegría y aganiceña, señoras y señores de este pueblo de esta población con nosotros a todas las mujeres de, de, de de Chilacayota para allá agüita de, 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 de de oro ¡Ahí está la salida! ¡Nos vamos a la monta! ¡Nos vamos a la jugada! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está la pelea! ¡La fuerza de ese toro! ¡El jinete arriba! ¡Le mete el cinturón! ¡Sí señor! ¡Se lo está llevando bonito! ¡El hombre arriba lo pelea! ¡Un toro chaparrito! ¡Un toro chaparrito! ¡De mucha fuerza! ¡De mucha potencia! ¡Sí señor! ¡Cuidado! 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 ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Ahí está ese toro chaparrito! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Oigan! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Señoras y señores! ¡Vaya jugada extraordinario! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro está abajo! ¡Cuidado! ¡Jálenlo! 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 ¡Ahí está el amigo Bartolo! ¡Ahí está el amigo Bartolo! ¡Ahí está el amigo Bartolo! ¡Ya se metió Bartolo! ¡Ya se metió Bartolo! ¡Ya no se aguantó las ganas de meterse! ¡A torear! ¡Ya no se aguantó las ganas de... ¡Es que es lo que participen todos! ¡Ahí está el amigo de Santa Cata! ¡Le saca la vuelta! ¡Le saca el abanico! ¡La segunda! ¡La tercera! ¡Cuidado con ese animal del diablo! ¡Toro de mucha resistencia! ¡Toro de mucha pujancia! ¡Pero bueno! ¡Vaya! ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! ¡Señoras y señores! ¡La salida bastante fuerte! ¡La salida bastante fuerte! ¡El amigo de Santa Cata! ¡Le metió fuerza! ¡Le metió potencia! ¡Cuidado! ¡Vaya que vaya! ¡Vaya que vaya! ¡Vaya que vaya! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ey la jugaba! ¡Ábrale, órale, órale, órale! ¡Ahí está la... ¡El siguiente Carpostero! ¡El siguiente Carpostero! ¡El siguiente Carpostero se mete! ¡Como, con la velocidad de la luz! ¡Un hombre que quiere hacer su propia historia también! ¡Y ya hay que echarle lazo, muchachos! ¡Hay que echarle lazo, venga lazo, cabecero! ¡Venga 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 lazo, cabecero! Ahí quedó Ahí quedó la jugada Ahí quedó la monta Ahí quedó la jugada Asegúrenme Asegúrenme A ver para que se baje ese amigo Vamos a ver Para que se baje ese amigo Asegurando un lazo Cabecera, felicidades Jinete Y ahí se le aplaude Regáleme el aplauso Porque no vamos a motivarlo Vamos a motivarlo Con un aplauso fuerte y bonito Sí señor Se va el jinete, buen trabajo Mi buen amigo, buen trabajo Mi buen amigo banquero Gracias niñitos Despeguese tantito Y tú no lo metas allí Que ese pájaro se va con que largo Se va a abriar ese pájaro Cuidado Salen, nos vamos a la siguiente monta Nos vamos a la... Se rayaron los piños, eh Se ganaron sus bolis Gracias Al padrino de los bolis Por ahí de nuestro lado Gracias, gracias, gracias Gracias señor Gracias Gracias El padrino de los bolis Paría de nuestro amigo El amigo que le visita Desde la ciudad de México Le damos el colegio Bueno amigo, la rito Gracias, la rito De los bolis Mi hermano Gracias Listo, hizo esto Nos vamos con la siguiente jugada Nos vamos con la siguiente monta Atenón Ya lo soltaron Ya lo soltaron Ahí está, ahí está Venga, venga, venga Cuidado Cuidado el amigo Champarrito Cuidado Champarrito Déjelo Tres nada más Tres nada más Tres campateros Tres campateros Nada más Tres campateros Viene el amigo Viene el amigo Viene el amigo Cuidado ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, dame No puede ser Tres nada más Tres nada más Viene el dios del jaripeo De Yaganiza El companche El dios del jaripeo El dios del jaripeo Le sacó La de Santa Caca Viene el amigo De Santa Caca Ese gran dorazo Y nada más Para llevarse Un bonito reflejo De sabor de gloria Señora Sigue a las güeras Cuidado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Y me cae En esa lombra es holada El hombre que Esos son los hombres valientes Ahí está El amigo Jack Pérez La potencia de Cero Es el chaco Señoras y señores De esta forma Se los Valga mellocito Valga mellocito Cuidado Comanche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!